que vivan nuestros carnavales al estilo de José Díaz chumitas venderán comida ya? si? bonito tratamos con el chalo galeco platos y platos y platos platos y platos tratamos con el rey de los acolados la luz la luz de los acolados el rey de los acolados la luz de los acolados platos y platos la luz aquí vamos a ver con el chalo galeco ¿qué será gale? ¿pero está rico? vamos a ver parece pejigo no es trucha trucha en su tamaño Me han dado sopita de chochoques, esto de aquí no sé que será para ese pellejo de coche Y aquí mira carnecita y mi juguito, es que me falta también Esos son los tres primeros platos y tiene los restos 10 platos, todo es de cortesía de restaurante A ver Ángel, ahí tenemos para el tiktok No se pongo Este es el postre todavía, no la entrada El postre es el postre acá, no la cámara Esa es la entrada, donde será? Ya, vamos Hay un diseño, esta cuchara mira, no sé suavito Parece mi sopa de chochoca, con mi hierbabuena, mi fideito, anita de un sol ¿Se come rico si o no? Ña ña, yo, rikurura Rikurura